Hola, saludos. Espero que estén bien. Aquí Santos, vengo a darle un poquito de valor, un video rápido. Y como saben, estoy apasionado con el tema de criptomonedas últimamente, ya en los últimos dos años. Y vengo a decirles, con esto último que pasó de FTX, si no han aprendido su lección, si no se han educado bien, por favor, salgan de los exchanges si son serios con suscriptos. Si tienen bastante capital en criptomonedas, les recomiendo que se consigan una wallet fría, un hardware wallet, como se dice en inglés. Y les recomiendo la Ledger Nano. Está tremenda. Y pues nada, les quiero dejar un link porque quiero decirles que ellos están teniendo una súper oferta ahora en Black Friday. Cuando compras un Ledger con ellos, te van a dar Bitcoin gratis. Depende del modelo que compres, te recomiendo el Ledger Nano X, que es el que yo tengo. Te van a regalar $30 en Bitcoin y eso está súper brutal. Te puedes imaginar, si eres una persona serie de cripto, pues sabes que eso es, wow, están dando bastante. Y te recomiendo, obviamente, cuando vayas a comprar esto, los Ledgers, los hardware wallets, que vayas a comprarlo con el site oficial de ellos. ¿Por qué? No vayas a comprarlo en ningún otro lugar, ni en eBay. No seas loco y hagas eso. Porque lo que pasa es que estos aparatos, estos hardware wallets, los pueden hackear. Entonces, si tú no lo compras oficial de ellos, desde la página, puedes pasar un mal rato, perder todo lo que tú tienes por querer ahorrarte unos dólares por meterte en eBay y comprar un Ledger. Y de momento vino hackeado y te echabaste. Y nada, ellos están teniendo esta súper oferta. Black Friday es hasta el 28, déjame ver, hasta el 28 de noviembre vas a tener. Y te voy a dejar mi link de referido para que puedas ir allá. Y pues yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y te digo que puedes estar en gratitud si usas mi link. Y te digo, esto no es financial advice, esto no es este consejo financiero, pero es parte de lo que he aprendido durante todo este tiempo que me he estado educando. Y les quiero compartir porque hace poco pasó lo de FTX, un super exchange. Yo por lo menos no se podía usar Puerto Rico, creo que lo traté de usar una vez. Pero imagínense lo que pasó ahí. Ahí pasó algo malo. Imagínate que tú tengas un montón de dinero en un exchange, en un intercambio. Y de momento pase algo y pierdas tu dinero. Así que te recomiendo. Yo lo hice, no lo hice de primera. Obviamente porque en esto de cripto tú no aprendes todo en un día. Y entonces pues cuando ya lo aprendí y que ya estaban pasando muchas cosas en el espacio de criptomonedas. Eso fue el tiempo que pasó lo de luna, entre otras cosas. Yo dije, toma la decisión. Y te digo, me siento bien seguro con mis criptos. Más que Ledger Nano, es super cool. Tiene apps, puedes hacer muchas cosas. Staking, entre otras cosas. Y nada, se los recomiendo de verdad. Si son personas serias con criptomonedas, se los recomiendo mucho. Así que, y les recomiendo. Ahora está perfecto. Este, con esta oferta de Black Friday Nano. Aprovecha. Te dejo el link en la descripción. Para que aproveches este... El referido. Me ayudas a mí, te ayudo a ti. Estar en gratitud. Y nada, cualquier cosa me pueden escribir. Quiero hacer estos videitos con valor más a menudo. Así que, nada. Que tengan tremendo día. Gracias. 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 Gracias.